Bajo el lema La Expo Viene Recargada, la presentación tuvo lugar en la bodega Terra Camiare, en Colonia Carolla. Participaron dirigentes, periodistas y autoridades provinciales. Tenemos una expo recargada que va del 10 al 15 de diciembre, del 10 al 12, específicamente tres jornadas técnicas. Tenemos las TIC que hacemos con el clúster tecnológico, donde va a haber exhibición de drones, de cuadrohelicópteros y un taller a la tarde en el auditorio. El día miércoles una jornada ganadera que hacemos con Guarino Producciones. Y el jueves lo que hemos denominado Agro Day, que es una jornada más enfocada a la agricultura y a la realidad nacional. Y ya el viernes, sábado y domingo, para toda la familia, con actividades novedosas como el campeonato de pato, como algunas cosas de gendarmería, que es una novedad que no pusimos en la exposición. Con varias novedades, el tema de granja, caballos criollos, como siempre. Y en el caso de las escuelas, ahora la visita va a ser guiada, para que puedan aprovechar todo el potencial que se puede mostrar en la exposición. Nuevamente, hacia nuestra 72 edición, bueno, estamos trabajando ya en el predio desde hace un tiempo. Después también estamos mejorando la infraestructura porque hemos cambiado lo que es la parte de los torobozal. Así que la idea es que tengamos martes, miércoles y jueves estas importantes jornadas. Y bueno, lo normal, que es 13, 14 y 15, las actividades viernes, sábado y domingo, caballos criollos, toda la parte ganadera, bueno, de por sí los están. Y la parte de granja, que, no es cierto, venimos todos los años duplicando, porque es increíble lo que crece ese sector. Y tenemos un 90% de lugares ya ocupados, reservados, por eso estamos tratando de ver de qué forma anexar más espacio a nuestro predio. Lo tenemos, pero hay que llegar con más infraestructura, así que en eso estamos. Me gusta. Me gusta. Gracias por ver el video.